Hola a todos, bienvenidos a mi canal donde compartimos tips, recomendaciones, secretos de viaje y una que otra cosita más. Hoy les digo cuáles son los requisitos y el costo del pasaporte mexicano desde que inició este 2020. Y bueno, como muchos se desesperan rapidísimo, vamos a empezar. Para una vigencia de un año y sólo para menores de 3 años de edad, ojo aquí, es de $625 pesos. Para 3 años de vigencia $1,300, para 6 años $1,790 y para 10 años $2,750 pesos. Yo les recomiendo que lo realicen por el mayor tiempo que puedan para que no estén regresando y regresando a cada rato a renovar. Y como uno nunca sabe lo que va a suceder, preferimos prevenir que lamentar y por cualquier cosa tú ya tienes este documento tan importante. Así que si pueden, tramítenlo por 10 años, mucho mejor. Ya saben que muchas personas se quedaron sin este documento en el periodo de contingencia. También hay que decir que las personas con discapacidad mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá tienen el 50% de descuento. De manera que para ellos, para estos sectores, las tarifas quedarían de la siguiente manera. Para un año y solo para personas menores de 3 años de edad quedan $315 pesos. 3 años de vigencia $650 pesos, 6 años de vigencia $895 pesos, 10 años $1,375 pesos. Y algo muy importante es que las personas que obtengan un descuento deben de acreditar su condición. Por ejemplo, para las personas con discapacidad es indispensable presentar un certificado médico expedido por alguna institución pública o bien presentar la credencial expedida por el DIF. El trámite del pasaporte debe de ser realizado personalmente por cada solicitante dentro de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, delegaciones y oficinas de enlace estatales y municipales. Los requisitos para todos son copia certificada del acta de nacimiento o naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o declaratoria según sea el caso, identificación oficial con fotografía, INE, cédula, el título profesional, el INAPAM, la cartilla militar, en el caso de los varones, comprobante de pago de derechos del pasaporte y, ojo, ya no es necesaria la fotografía dado que la delegación la toma digital. Para renovar o tramitar el pasaporte por primera vez debes de solicitar una cita, ya sea vía telefónica o por internet, por el momento solo hay citas vía telefónica en lo que pasa la contingencia. Llama al número 01-880-10-733. Ellos están trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 9 a 16 horas. Y la página se las puedo dar también, www.citas.sre.gov.mx, pues estate atento en cuanto la habiliten. Por el momento es todo, espero que este video les haya servido. Soy Natividad Sánchez, si les gustó denle click, denle like, por supuesto compartan con todas las personas que les pueda servir. Hasta pronto.